Así que vista de paisaje Con la pradera al fondo y las montañas al fondo Ahí pueden ver los chivos Que crianza vean La naturaleza del campo Así es, una belleza La naturaleza, la hermosura de Dios Y miren las gallinas Y los chivos Miren ¿Cuál es el nombre suyo? Pura Que bonita Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. ya que ya que derecha izquierda aca derecha 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 aca derecha derecha de la acción t no no aca que amarilla que linda a así está la naranja en las calles aquí esas son aranjas dulces naranja dulce aquí en las calles te va a disfrutar de muchos frutos que va a encontrar aquí en la calle su camino naranjito en la montaña en república dominicana sí dale dale que el señor jesús le bendiga mire qué hermosa vista de montaña tengamos aquí en este lugar un paisaje hermoso vamos miren qué belleza de paisaje aquí en la república dominicana una tierra bendecida por dios y ahora le voy a mostrar en una casa de madera bien hermosa que hicimos una parada donde vive una hermana cristiana que cría chivo miren qué belleza de paisaje aquí en la montaña qué hermosura de lugar aleluya así se ve esta vista sobrenatural aquí arriba en la montaña miren qué vista más hermosa andamos con mi esposa la pastora kenia una pareja más de esposos sus hijas y una hermana más de la iglesia hicimos una parada en este lugar tan espectacular miren qué hermoso qué lugar tan hermoso aquí en el campo miren qué casita más linda miren qué casita más hermosa aquí en el campo qué belleza de paisaje qué belleza de lugar miren qué hermosura el pastor anda aquí en su motocicleta miren qué belleza nosotros andamos aquí en esta guagua subiendo la montaña tipo jeep de gasoil una nissan terrano miren qué belleza y qué vista de paisaje con la pradera al fondo y las montañas al fondo ahí pueden ver los chivos en paz me acostaré dijo David ahí están los pastores y los hermanos los evangelistas los adoradores los hermanos miren qué belleza qué crianza vean la naturaleza del campo así es una belleza la naturaleza la hermosura de Dios y miren las gallinas y los chivos miren cuál es el nombre suyo pura pura y la iglesia no está muy lejos de aquí no ya o sea usted llega caminando ya estamos aquí ya oye este naranjito pues ya llegamos wow miren qué belleza las gallinas los gallos la gallina con sus pollitos ahí es que está gloria a Jesús miren qué hermosura de campo y el colmado más cerca de usted cuál es la que está allá una pregunta después de de ese esa área ahí de casita que le llaman naranjito hay otro pueblo bien adentro para allá vamos ay Dios mío pero ahí arriba está el monte de Sion allá así se llama le vamos a declarar como monte de Sion aquí en Santiago Rodríguez subamos a adorar en el monte de Sion es el gozo de toda nación donde la tristeza es el gozo el llanto es alegría subamos a adorar en los montes en los valles exaltamos el que digno de alabanza en los mares aclamamos aclamamos el humano en lo alto ahora vamos al que viva para siempre aleluya mire que belleza de paisaje que ya estamos aquí alante de esas flores si no todo muy arrugado ni muy engreñado aquí ven mire mire el pilón ay si mire el pilón esa flor es tan preciosa pastora yo tengo una bajada si para que se haya la montaña hay que regravar aquí estamos en un viaje profético con los pastores con los evangelistas con profetas con misioneros con adoradores en República Dominicana en Naranjito una tierra de Dios una tierra donde Dios va a derramar su gloria en este lugar dándole la gloria al que vive para siempre bienaventurados los que buscan a Jesús aleluya los que aman a Jesús son bienaventurados y los que le obedecen no nos avergonzamos de ser cristianos no nos avergonzamos de alabar al que vive para siempre al que murió por nosotros en la cruz de Calvario al sea toda la gloria sea la honra sea la honra gloria aleluya aquí estamos para adorar a Dios como está esta evangelista con un cordero así dijo Juan de Bautista gloria la tierra te adorará aleluya toda la tierra te adorará aleluya toda la tierra salta tu nombre dijo Jesús mi paz os dejo mi paz les doy y no como el mundo la da por la montaña le quiero documentar muchos videos hermosos de que en el campo y la belleza que Dios creó hay muchas cosas hermosas para disfrutarla no hay necesidad de estar atado esclavo a un mal pensamiento ni a pensamiento de suicidio ni de depresión Jesús quiere salvarte Jesús quiere darte vida y quitarte todos los pensamientos de tristeza pensamiento de depresión mira que hermosas flores en la montaña mira que hermosa vista allá al final en el monte de Sion yo no sé si ustedes pueden captar allá arriba hay un monte donde las nubes están cubriendo el final de ese monte ese se llama proféticamente monte de Sion en República Dominicana miren que belleza aquí Jesús te saca de la depresión todo pensamiento del mal Jesús lo echa fuera en el nombre de Jesús porque Jesús vino a cambiar tu tristeza en alegría mira que hermosura de campo ese es el pilón donde pilaban café pilaban el maíz aquí para los que no conocen una mata de guayaba le voy a mostrar una mata de guayaba muy muy hermosa así se dan las matas de guayaba tiene algunas pequeñitas que están verdes quizás se pueden captar allá en el video allá hay otra pero ahora le voy a grabar una mata de naranja que hay aquí abajo que lugar más hermoso gloria a Jesús miren que belleza de paisaje en el valle en el campo el pastor humano está contento porque eso es lo que le gusta la naturaleza aquí está gloria a Jesús sí gracias santo Jesús mire aquí la mata de naranja aquí mismo aquí mismo miren la mata de naranja miren la mata de naranja qué hermosura allá adentro está la naranja miren la mata de naranja ahí están las matas de naranja con naranja ya madura aquí en la montaña matas de naranja en la montaña con una vista espectacular hacia las montañas glorioso Jesús hermoso Salvador